Bien, ahora sí empezamos esta jornada de trabajo, queridos maestres, permítame saludarles cordialmente a cada uno de ustedes en esta jornada en la que queremos explicar algunos asuntos muy importantes para cada uno de ustedes a fin de que puedan empezar o continuar con su trabajo de fin de titulación. Mientras se prueba aquí equipos, pues bueno, estamos entonces ya listos y para, insisto, explicar algunas novedades, son 92 maestrantes que han empezado en esta quinta cohorte o quinta entrega para que ustedes puedan concluir sus estudios universitarios de cuarto nivel con el desarrollo, con esta modesta investigación que deben hacer. Por supuesto, ustedes están en cuarto ciclo, tienen que cumplir aún con dos o con tres asignaturas o módulos y al mismo tiempo avanzar de conformidad con el cronograma trazado para que los que buenamente puedan y tengan el tiempo necesario concluyan dentro del tiempo establecido. Los que no avancen, pues no hay ningún problema, continúan trabajando. Se ha nombrado ya a su respectivo director de tesis. Entonces, lo que quiero yo hoy es explicar algunas novedades a fin de que empiecen con pie firme este trabajo que, por supuesto, ya lo empezaron cuando en el ciclo anterior aprobaron seminario de grado 3. Entonces, ahí ustedes tuvieron ya que realizar su proyecto de investigación en torno a esta maestría. Ustedes quizás se estarán preguntando si al haber aprobado ya este proyecto con él empiezan a trabajar directamente. Por supuesto que sí. ¿Y qué sucede si hay alguna que otra novedad? El director de tesis, el director más concretamente, como hoy se llama, del trabajo de fin de titulación, les sabrá explicar qué deben, en qué deben avanzar, qué asuntos deben ustedes tal vez reformular. Eso es parte de cualquier investigación. Las investigaciones, los proyectos, las propuestas no son una camisa de fuerza, ustedes conocen, en las que hay que trabajar al pie de la letra. No, mayormente sí. El trabajo que ustedes van a realizar es un trabajo, yo creo que en el 95%, eminentemente cualitativo. No es un trabajo cuantitativo porque nuestras disciplinas de estudio no da para hacer un trabajo de esta naturaleza, tal como lo plantean el resto de las llamadas ciencias duras. Dentro del campo de las ciencias humanísticas, ahí está la literatura, se trabaja con otros parámetros que ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer de manera general a partir del libro que recibieron en torno a Eugenia Trigo. Y sobre el cual quiero presentarles algunas láminas, insistir en algunas referencias para que ustedes puedan trabajar con, yo diría, con más presteza. Es bueno que nos fijemos en referencias que nos ayudan a que puntualicemos bien este trabajo. Entonces, les va a salir ya en la pantalla algunos aspectos que queremos facilitar para el final, puedan ustedes plantear cualquier inquietud que tengan. Insisto entonces en mi saludo cordial, les saluda Galo Guerrero Jiménez, que especifica en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadística. Y está basada en el paradigma explicativo. Esta es la investigación cuantitativa de la cual no vamos nosotros a servirnos. O bueno, pueda que uno que otro de ustedes quiera trabajar así. Pero esta investigación es más para las ciencias exactas, para las ciencias naturales, para las ciencias químicas. Muy poco para las ciencias sociohumanísticas. ¿Por qué? Porque aquí se trabaja con datos estadísticos. En nuestra maestría, en su trabajo, no van a necesitar de estos datos estadísticos. No tiene usted para qué complicarse la vida en ese sentido. Entonces, que esto quede totalmente claro. Y creo que les explicó su profesor de seminario de grado 3, que es un entendido en esta disciplina. Me refiero al magíster Francisco Delgado Santos. La investigación cualitativa busca comprender las razones de los diferentes aspectos del comportamiento. Investigue el por qué y el cómo se tomó una decisión. Esta es la investigación que a nosotros nos interesa. Esta es la investigación con la cual ustedes van a trabajar. Allí pueden apreciar, hay un determinado tipo de comportamiento. Fundamentalmente se investiga el por qué, el asunto que usted quiere indagar. Y el cómo, de qué manera usted, por qué razón toma una decisión para hacer la investigación que va o que está ya realizando. En la investigación, la realidad no puede ser conocida. No se sorprenda por esto. Cada uno de ustedes ve lo que puede ver. Cada uno con una realidad única. Esto es lo bueno, esto es lo importante de esta investigación cualitativa. En cambio, en la otra investigación, usted tiene que demostrar una sola realidad. Viene otro investigador y tendrá que descubrir esa misma realidad. En el campo de las ciencias humanísticas, en el campo de la literatura, no es así. Ahí hay infinidad de realidades. Todo depende de cómo usted se adentra en esa realidad, cómo la valora, cómo la interpreta. Y, por supuesto, de conformidad con su largo historial humano, con su largo historial cultural, con su largo historial formativo, idiosincrático. Que cada uno tiene para ver esa realidad, para analizarla, para cuestionarla, para criticarla. Por lo tanto, hay muchas maneras de ver el mundo. Y, por supuesto, todas, todas esas maneras de ver el mundo son correctas en la llamada investigación cualitativa. A veces me preguntan, mire, fulano de tal ya estudió la obra de fulano de tal. ¿Puedo yo meterme a hacer un estudio de esa obra? Claro que sí. Si gustan los 90 maestrantes que en este momento están participando, pueden analizar la misma obra. Y van a ver que van a salir 90 verdades. Porque cada cual tiene su propia manera de ver el mundo. Los métodos de investigación cualitativa, fundamentalmente, y que ustedes deben aplicarlos, son el intuitivo, el hermenéutico, el fenomenológico, el dialéctico, el funcionalista y el estructuralista, entre otros. No entro a detallar esto porque ustedes ya lo analizaron, lo revisaron, o pueden volver a revisar en el libro de Eugenia Trigo. Sobre todo el hermenéutico y el fenomenológico son dos grandes modelos que en calidad de métodos nos ayudan a realizar nuestra investigación. Recuerden que este método hermenéutico es el método de la interpretación. Y el fenomenológico es la descarga de toda nuestra realidad subjetiva. ¿Cómo indago en mi conciencia, en mi profunda realidad interior? ¿Cómo desde mi visión muy personal puedo yo hacer el análisis personalísimo, por supuesto, basado en varias teorías para analizar, para adentrarme en la obra de un autor determinado? Bueno, ¿cuál es el propósito de este tipo de investigación? Sobre todo, describir. No tanto explicar, sino describir, explorar, averiguar, interpretar y transformar esa realidad investigada. Por lo tanto, la investigación cualitativa es un discurso de los sujetos. El sujeto que tiene fundamentalmente su carácter subjetivo. Este orden, por lo tanto, se busca sentido, se busca significado, se busca símbolos. El diseño en la investigación cualitativa es flexible y se va creando conforme se va investigando. Eso es lo bueno. No es una camisa de fuerza. No es que usted busca unos pasos determinados y tiene que cumplirlos al pie de la letra. Claro que nos hemos formado más bien en el otro tipo de investigación. Y por eso nosotros queremos adecuarnos a unos pasos ya predeterminados. A veces yo he visto que en literatura quieren incluso plantear variables, quieren plantear hipótesis. Eso no entra. Eso no, no. Eso es más para una investigación cuantitativa. Acá no, por lo tanto, ustedes deben olvidarse y creo que no tienen así planteada su investigación. No hay necesidad de variables, no hay necesidad de hacer ningún tipo de comprobación científica pura. Por eso es que no hay aquí hipótesis. Por lo tanto, si no hay eso, no hay pasos establecidos. Aunque, por supuesto, haya uno que otro, pero usted tiene que saber cuál es el que quiere llevarlo a cabo, cuál es el que quiere y en cuál quiere emprender. En este orden, por lo tanto, la escritura es bastante libre, bastante flexible. Los investigadores cualitativos se interesan más por el proceso que simplemente por los resultados o productos. En la investigación científica pura, ahí sí interesan los resultados, interesa el producto. Acá no, acá es más bien el proceso el que cuenta cómo yo me adentro en cada uno de estas circunstancias investigativas para poder desarrollar mi trabajo. Esta corriente investigativa se destaca por ser multimetódica, interpretativa y naturalista. Lo que potencia estudiar la realidad en su contexto natural, tal y como sucede intentando rescatar el sentido, interpretar los fenómenos y comprender los significados que tienen para las personas implicadas. ¿Qué sentido tiene el estudio de una obra literaria? ¿Para qué la estudia? ¿Qué va a extraer de ella? ¿Cómo se va a adentrar en ella? ¿Con qué métodos? ¿Con qué mecanismos? Los métodos cualitativos son eminentemente humanistas, nacen con la persona. Es ella la que se interesa, es ella la que pone todo de sí, sobre todo, insisto, su realidad subjetiva, es decir, su formación personal. Todos los escenarios y personas, en este caso, son dignos de estudio. Cualquier situación es digna de estudio, solo hay que saber cómo uno se adentra en ese fenómeno de estudio. La investigación cualitativa es un arte. Claro, una obra literaria, ¿cómo no va a ser una obra de arte? Por eso podemos disfrutar de su lectura, más que cualquier otra lectura que no sea literaria. Cada actor le da su interpretación al elemento que estudia. Cada uno de ustedes, en el fondo y al final, y como conclusión, sabe la mejor interpretación que puede dar a ese hecho investigado. Por lo tanto, cada cual da de lo que tiene. Nadie puede dar de lo que no tiene, ustedes saben. Investigar es crear conocimiento y, sobre todo, tener preguntas. Esa es la investigación dentro de estos parámetros. Ustedes saben que, al caerse el mito de la ciencia como único camino hacia la verdad, también se cae aquel famoso mito del método científico como única vía para construir conocimiento. Antaño, o desde el positivismo cientista, no había cabida para la verdad, sino sólo a través del método científico. Se dejaba a un lado, se menospreciaba el corazón, la emoción, el sentimiento, la subjetividad. Sólo valía aquello que era comprobado científicamente. Lo demás no tenía sentido. Hoy, ese mito ha caído. Y por eso es que la investigación cualitativa tiene un enorme prestigio, porque, por supuesto, si uno sabe investigar en ella, porque esas realidades que salen del corazón, de mi profunda subjetividad, de mi mundo interior, son tan reales, son tan contundentes, tal y como yo puedo decirle al ser amado, cuánto lo amo, cuánto lo quiero. A ese ser amado uno le dice la verdad. Y esa verdad no necesita comprobación científica, sino la comprobación del corazón. En este sentido se mueve la investigación que ustedes, queridos maestrantes, pretenden o están realizando al meterse en este hermosísimo campo de la literatura. A investigar se aprende investigando, leyendo, observando, preguntando. No espere a tener todos los datos para empezar recién a investigar. No. Tiene usted que empezar ya. Usted tiene su proyecto, tiene que, por supuesto, llevar a cabo muchas lecturas. Cuando uno no lee, no tiene que ofrecer. Y por eso es que el maestrante a veces pretende copiar. Hay que leer, pero no hay que esperar a leer todo, porque usted nunca va a acabar de leer todo lo que haya en torno a un asunto. Pero sí empezar a leer lo esencial, lo fundamental, para que empiece ya su trabajo. Les decía que en este tipo de investigación, sobre todo, cuentan las preguntas que usted pueda plantearse como investigador. En primer lugar, ¿qué es en verdad? ¿Qué es lo que quiero hacer yo con esta investigación? ¿Qué pretendo hacer? ¿Por qué razón pretendo investigar lo que voy a investigar? Solo porque alguien me lo dijo, solo porque de manera obligada tengo que cumplir con un requisito, lo que me importa es graduarme, el resto, pues, lo que haga, lo que pueda, lo que esté a mano, ya. No. No, al menos los estudios de, incluso los estudios de tercer nivel nos forman para ser investigadores. No se diga los estudios de cuarto nivel. Por supuesto que en nuestro país hay una pobreza abismal en el ámbito de la investigación. Por eso es que es bueno, entonces, que nos planteemos este tipo de preguntas. ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué razón quiero hacer lo que voy a hacer? ¿Para qué voy a hacer lo que voy a hacer? ¿Cuáles son mis deseos muy personales? No los deseos de su esposa o de su esposo o los de la universidad en sí, sino los suyos. ¿Cuáles son? Eso es básico para saber hacer lo que tengo que hacer y sobre todo con cara. No a la fuerza. ¿Cuál es mi contexto? ¿En qué contexto me muevo? ¿Tengo los dispositivos a mi favor para trabajar o tengo infinidad de limitantes? ¿Tengo yo que hacer un análisis de esa, mi realidad? Su contexto, por ejemplo, es de una pobreza total en torno a libros. Ya tiene problemas, entonces, para trabajar. ¿Pudo ya usted tener una bibliografía, sobre todo física? Porque hoy todo mundo entra a Internet, que ahí está la información, por supuesto, pero esa información en muchos de los casos es pura basura, ideativa, como decía o como decían los autores de una propuesta que tuvieron hace algún tiempo sobre pedagogía conceptual, los hermanos Subiría. Ellos hablaban de basura ideativa. Hay mucha basura en Internet, uno hay que saber escoger. A mí me apena mucho cuando veo a algún maestrante que cuando ha concluido su trabajo solo cita libros de Internet, que hay muy buenas cosas, que están a la mano, que son actuales, por supuesto. Pero sepa usted que lo mejor está en los libros físicos, en aquellos que con tanta dedicación, con tanta interés, con tanto compromiso, sobre todo ético, ha podido elaborar o trabajar algún investigador, algún escritor, algún autor determinado. Y si no, fíjese usted en la obra que va a analizar. Yo creo que todos tienen la obra física, porque esa sí que es de verdad valiosa. Entonces, esta recomendación no se deje llevar usted solo de Internet. Tiene que moverse para conseguir bibliografía física, que sí la hay. Sí la hay. Lo que sucede es que cuando uno no es lector, por supuesto que no la encuentra, no sabe en dónde está, no sabe en dónde conseguirla. Pero cuando uno es lector, incluso entrando a Internet, usted puede conseguir físicamente ese libro. O en Internet mismo va a encontrar los libros físicos que están digitalmente puestos ahí en Internet. Y usted tiene que saber qué libro es el que vale y qué libro no sirve. Y si uno no tiene el conocimiento para ello, tiene que indagarlo, que averiguarlo a través de quienes sepan y sobre todo de su director o su directora de este trabajo de fin de titulación. ¿Para qué quiere usted investigar? ¿Sólo para graduarse? ¿De qué tiempo dispone, por favor? Al menos, al menos, mire, yo también soy un hombre recontraocupado, igual que ustedes. Mis labores aquí en la universidad son a tiempo exclusivo. ¿Y qué hago entonces? Aquí no tengo tiempo para leer. ¿Cómo quisiera en la universidad leer? Leer con la tranquilidad del caso, leer lo que a uno más le gusta, con lo que a uno disfruta. Y no hay tiempo. Pero me lo busco. Y hay que hacerlo en la casa. De noche, de madrugada, los fines de semana, pero con gusto. Si usted va a la fuerza, tampoco va a poder trabajar debidamente. Busque el tiempo. Búsquelo y va a ver que es igual que cuando uno está enamorado. Si usted está enamorado profundamente, no creo que le diga a su prometida o a su prometido, oye, es que no tengo tiempo para verte. Porque si le dice eso es porque no está enamorado. Cuando uno está enamorado, como yo suelo decir, si me dice mi amada, quiero o te espero a las doce en punto de la noche en el Billonaco. Estoy aquí en Loja hablando y quienes conocen es el cerro más alto que hay aquí. Y por lo tanto, pues me voy a morir de frío. Pero allá iré a buscar a ese amor. El amor mueve. El amor conmueve. El amor compromete. El amor apasiona. Enamórese, querido maestrante, querida maestrante, de este trabajo de fin de titulación. De esta, su maestría. Yo soy un enamorado de estos temas. Por eso he podido, aquí en nuestra Universidad Técnica Particular de Loja, emprender en algunos proyectos literarios. Recuerdo cuando en el año 97, luego de unos estudios de posgrado en Madrid, vine con toda la ilusión para crear un doctorado. Y así fue. Y así he seguido emprendiendo en proyectos. Luego en contactos con personas, pude encontrarme con este gran maestro de la literatura infantil y juvenil, Francisco Delgado. Y con él llevamos a cabo este proyecto que está ya cerrando sus estudios, esta maestría en literatura infantil y juvenil. Y tenemos ya otra propuesta que ojalá hasta el próximo año esté lista ya, que es una maestría de investigación en escrituras creativas. Entonces, así estamos. Eso proponemos porque tenemos cariño para ello. Y eso espero de ustedes. Estoy segurísimo que están empeñados. Si no lo están, pues lo siento mucho, no podrán salir con su proyecto. ¿De qué conocimiento parte usted? Sobre todo de aquel que ha logrado adquirir en estos cuatro ciclos de estudio, en estos dos años hermosísimos para muchos. Hermosísimos, porque quizá no pensaron encontrarse con estas realidades. Esto implica muchísimo esfuerzo. Nosotros para buscar los profesores, para buscar quién debe escribir un libro, la guía didáctil, quién es profesor, cómo a veces hemos pasado horas de horas, días, meses, años en estas búsquedas, pero todo porque hay cariño. Y ustedes van a concluir su trabajo porque tienen el cariño para ello. Tienen el temple para ello. ¿Qué debo estudiar? Dependiendo de la temática que usted planteó en su trabajo, eso es lo que debe estudiar, como vamos a ver más adelante. Fíjense, por favor, ¿quién es su tutor? Por favor, hasta hoy, yo aquí me quejo públicamente de mis queridísimos maestrantes, de los que tengo a mi cargo, cuatro o cinco de ellos. Hasta hoy, de eso, mire que hace 15 días se subió, se envió a sus correos ya la lista de tutores. Pero hasta el día de hoy ninguno de mis maestrantes me ha enviado el proyecto para revisarlo y poder sugerir y decirle, bueno, empiece ya su trabajo. Entonces uno se preocupa, ¿cuántos de ustedes ya le enviaron a su tutor el proyecto? Si no, ¿cómo los orienta? Es lo primero que tenían que haber hecho. Yo puse eso en el EVA, algunos leen, otros no leen, lamentablemente. Hay algunos que viven bastante despistados. Bueno, ¿qué se va a hacer? En cambio, qué bien por aquellos que están atentos. Mire que de los 90 que deben presentarse, estoy más seguro que muchos más le paran bola al partido de fútbol que habrá esta tarde o no sé, que a esta realidad que usted escogió, porque nadie lo obligó. No me estoy aquí quejando, estoy diciendo verdades. Y las digo porque es necesario que uno aprenda siempre a reflexionar para ver qué es lo más prioritario. Si alguien cree que otra situación, esta maestría es la prioritaria, pues bueno, tiene la libertad para escoger. Pero si se matriculó en nuestra universidad, tal como usted, que me está escuchando, que me está viendo, como siempre digo, mi felicitación. Por supuesto que es más cómodo estar en la casa, haciendo otras cosas antes que quizá escuchándome. Pero insisto que cuando hay cariño, cuando uno le pone amor a esto, uno está feliz, a pesar de que tenga otras preocupaciones. Por lo tanto, tiene que estar en contacto con su tutor, vía telefónica, vía, sobre todo, correo electrónico. Y luego, a través del EVA, la próxima semana, en los próximos días, ya se abrirá un aula especial para cada tutor con sus cinco, con sus cuatro, con sus seis, con sus siete dirigidos. Allí entre usted para que vea lo que le dice el tutor. Aunque el tutor, aunque el tutor a veces se cansa, ya no escribe nada, porque a veces no le leen, nadie pregunta nada. Espero que ustedes estén siempre atentos, preguntando. Al irán, no, yo ya escribí, pero nadie me da respuesta. A veces, claro, también es una pena que de pronto el profesor no responda. Pero cuando eso suceda, escríbanme a mí, por favor, porque yo enseguida entro en contacto con el tutor. Yo, personalmente, me caracterizo por contestar a absolutamente todos los correos que me llegan. Trabajo con cien, hasta con ciento cincuenta correos diariamente. Ahí se me va mucho el tiempo, pero lo hago con cariño, insisto, porque sé que el que pregunta está interesado. El que pregunta quiere aprender. El que pregunta quiere hacer bien las cosas. El que nunca dice nada, el que nunca pregunta, o es un súper dotado, o, en el fondo, no le importa hacer como haga el trabajo. Bueno, ya ves, también dice, bueno, yo como lo sé hacer bien, conozco bien, no tengo para qué estar molestando a nadie. Pueda que sea también esa una posición válida. Comience por hacerse preguntas bastante complejas, exigentes. En esta, su investigación. Insisto, las hipótesis son sólo para la investigación cuantitativa. Para la investigación cualitativa cuentan las preguntas. Preguntas de fondo. No preguntas sencillonas, como decir, cuántos años tiene el autor que estoy investigando. Aunque es bueno saberlo. Claro. Claro, porque pueda que usted piense que por lo bien escrita de esa obra, el autor tendrá unos ochenta, unos noventa años, y resulta que el autor no pasa de treinta. Usted se va a quedar pensando. Pueda que ya haya muerto y usted cree que está vivo. O al revés, pueda que ya haya muerto. En fin. Pero busquemos siempre las preguntas de fondo. Preguntas que a usted lo interpelen y que le obliguen a indagar, a buscar esa información, esos cuestionamientos. En la investigación cualitativa, la pregunta eje, es decir, la pregunta mayor, la más compleja, la que envuelve, la que inmiscuye a todas, y cada una de las derivadas, esas son el comienzo ya de este camino que usted empieza a trazar, que empieza a recorrer. Pero siempre pueden ser reformuladas a medida que usted avance su proyecto. Si usted plantea una pregunta de una manera, conforme avanza en el proyecto, conforme lea, conforme reciba inquietudes, usted puede hacer replanteamientos. Insisto que su proyecto de investigación no es una camisa de fuerza. Puede usted ir reformulando preguntas, situaciones, cambiar asuntos que quizá no le parecieron los más adecuados. Hemos tenido casos en que alguien dice, yo voy a trabajar con el puente de la soledad de Heredia. Y conforme va leyendo más obras, en dos o tres, cuatro meses, dice, no, 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 no quiero, mejor quiero trabajar con esta otra obra. Amigo, escribe con esa, quiero trabajar, veo que ahí puedo. Entonces usted cambia. Claro que ya, entre comillas, ha perdido quizá un buen tiempo. Pero recuerde que lo que se trata es de hacer un buen trabajo. No de cumplir con un cronograma a como de lugar, mal o bien, no. El cronograma sencillamente está ahí también para que usted pueda sujetarse a él en la medida en que le sea actible. De lo contrario, usted avance con tranquilidad. La universidad, pues, no es una carrera de velocidad. En el fondo es de resistencia. Hay que ir de manera paulatina haciendo bien las cosas. ¿Ya averiguó que otros estudios se han realizado al respecto? Esto es esencialísimo. Esto es lo primero que hay que hacer cuando uno ya plantea el tema. ¿Hay estudios al respecto? En lo que ustedes están haciendo, en la mayoría de los casos, sí hay estudios. Usted debe conocerlos. Alguien dice, alguna vez me dijo, sí, hoy, Tessio estaba buscando que haya algún estudio para poder copiar. No, señor. Claro que puede copiar a las ideas que estén ahí, que sean de interés. Pero ya sabe que al copiar tiene que aprender a citar. Nosotros trabajamos con las normas APA. Si usted no las sabe, tiene que conocerlas. No son difíciles de plantearlas. Y las encuentra en internet, sobre todo la sexta o la séptima edición. De estas normas le ayudarán muchísimo a precisar la CIT, que es que uno hace, bien sea de una idea, de todo un enunciado, de todo un párrafo. Y tú sabes hasta de más de un párrafo. En fin, eso hay que saber hacerlo. Usted, una vez que sabe qué tipo de estudios se han realizado y que tiene que puntualizarlos, porque eso le van a ayudar mucho para que usted pueda hacer el enfoque debido, luego debe concretar los objetivos de trabajo. ¿Cuáles son los propósitos que le mueven a usted para realizar ese trabajo de la manera en que piensa plantearlo? No se puede uno concebir un trabajo, ningún tipo de trabajo en la vida, si uno no se plantea objetivos. ¿Qué quiere ser usted? ¿A dónde quiere llegar? Tiene que eso tenerlo claro en su cabecita, en su mente, en su yo, para que sepa por dónde camina. Porque si no se pierde, se sale del camino, queda amagullado, maltrecho, mal visto. Aprende a ser bien visto porque sabe plantear objetivos, sabe plantear preguntas, sabe con claridad cuál es su propósito, cuál es la finalidad del trabajo que pretende realizar. Luego sí, plantea el marco teórico, plantea luego la metodología y las técnicas de investigación. Esos son requisitos indispensables en cualquiera, en cualquier tipo de investigación, para saber qué se va a hacer y cómo se va a trabajar. Puede usted combinar el marco teórico con su experiencia de vida y con el trabajo de campo, lo que se llama la triangulación. Tres asuntos esencialísimos. Quiero decir con ello que en sus trabajos de investigación, bien puede usted, como un capítulo aparte, plantear el marco teórico. O a su vez, dejar de lado, como capítulo aparte, el marco teórico y emprenderlo dentro de su trabajo de campo. Ahí usted va citando, ahí se va afianzando en su investigación. En una investigación que hice yo hace, bueno, la concluí hace un año para un doctorado que a veces les he comentado, en la Universidad del País Vasco, un doctorado PHD, yo trabajé de esta manera. No puse aparte, en capítulo aparte, el marco teórico. Lo fui trabajando, me fui ayudando de él en la medida en que iba desarrollando mi trabajo de investigación, que era sobre un trabajo dentro del campo de la axiología, de la antropología, de la lectura, un poco para analizar el comportamiento lector a través de la ayuda de 50 escritores ecuatorianos que fueron entrevistados para este trabajo. No tenga miedo de no tener un formato terminado, acabado, concluido. Claro, usted tiene ya concluida su investigación, pero eso de conclusiones, entre comillas, porque decía que usted puede ampliarla, puede reformularla, ya no el proyecto en sí, sino el desarrollo mismo de la investigación, porque tomó como base su proyecto. Pero en el camino usted va adaptando, va haciendo los cambios que crea, pertinentes, porque a usted se le ocurre, porque usted cree que así es, porque su tutor, su director de tesis o de trabajo de finituración le va indicando, le va aconsejando cómo debe de realizar este trabajo que ya lo tiene usted en mente y que está en marcha. Entonces no tenga miedo de no tener un formato, cree el suyo y susténtelo en el proceso de construcción. Ustedes saben que hay varios tipos de investigación literaria, es decir, de la temática que usted va a desarrollar, están ahí en el libro de Eugenia Trigo. Usted ya lo revisó, pero no lo revisó solo para concluir su proyecto de investigación, en el seminario de grado 3, sino para que los tenga en mente y sobre esa realidad pueda desarrollar su trabajo. Yo aquí quiero recordarles una vez más, grosso modo, de manera rápida, de manera puntual. Puede usted hacer un trabajo, como entiendo que alguno de ustedes habrá emprendido ya, dentro de la llamada investigación bibliográfica y documental. Es un trabajo eminentemente documental, usted se apoya, no en ningún trabajo externo de campo, de ir a indagar en otro tipo de realidades que no sean solo las bibliográficas. Y sobre todo, pues la literatura se presta para este tipo de investigación. O también puede trabajar con la investigación reveladora. Como usted es gran lector, descubre algún trabajo muy bueno de alguien, de algún amigo suyo, de algún familiar, de algún investigador, de algún escritor, de algún profesor de buen nivel, que no ha publicado ese trabajo, y usted dice, ese trabajo tendría que publicarse por tales y tales razones. Está ahí eso escondido. O indaga, averigua, usted en alguna biblioteca, y descubre que hace mucho tiempo, quizá muchos años, decenas o quizá cientos de años, si se publicó un trabajo en el que apenas de él se editaron unos 100 ejemplares. Y ve que ese trabajo es tan, pero tan hermoso, tan profundo, que usted dice, por Dios, esto tendría que conocerlo la comunidad científica, la comunidad literaria, la comunidad de investigadores en este campo humanístico. Entonces usted se pone a trabajar en eso, para que se conozca, para que se difunda. Usted sabe que hoy estos trabajos se los suben a las redes sociales, entonces ya la gente puede averiguar. Entonces mire que aquí tiene un campo de trabajo también muy, muy adecuado. Muchas gracias. Me acaban de traer un poquito de agua, qué bien. Si no quiere trabajar en lo bibliográfico, en lo revelador, puede trabajar con la investigación teórica o especulativa. Hay infinidad de investigaciones teóricas en torno a la literatura. Ustedes lo saben, lo han venido aprendiéndolo. Conozca, profundice, y sobre esa realidad teórica, perdón, usted puede especular en torno al análisis de una obra literaria, como sí lo están haciendo muchos de ustedes. Puede meterse en el campo de la investigación crítica, Asimismo, con el sustento de las corrientes teóricas literarias, usted puede criticar, puede juzgar, puede analizar, puede establecer muy hondas reflexiones en torno a una obra literaria. O puede también meterse en el campo histórico o cultural. Cómo analizar una obra de antaño. Se le ocurre de pronto a usted decir por qué para la niñez o para la juventud puede ser válida la Biblia como hecho literario. La Iliada, la Iliada, la Iliada no tiene creo mayor cosa en cuanto a que sea de interés para un niño o para un joven. Pero quizás, qué tal si a usted se le ocurre llegar a decir que sí es posible. Y hace un recorrido, un estudio de carácter histórico, de carácter cultural. Pues en el transcurso del tiempo, qué ha pasado, qué sucede con un determinado libro, con una determinada obra literaria. Puede también hacer estudios comparativos. Usted analiza una con otra obra. O puede hacer estudios, como están haciendo muchos, muchísimos de ustedes, estudios narratológicos, poéticos. Es decir, usted analiza de qué manera o cómo se construyó narrativamente una obra literaria. Y eso hacen, digo, y es quizá una de las formas más conocidas para hacer investigación. ¿Qué sucede con los personajes, con los ambientes, con las situaciones? Y, por decir, con la llamada gramática narrativa. En fin, eso dentro del orden narratológico poético. También puede trabajar con la teoría de la intertextualidad. Ustedes ya conocen, saben lo que implican estos asuntos. Desde Ginetti, desde Cristeva, hicieron estudios muy profundos al respecto. Me estoy remitiendo a la llamada intratextualidad, extratextualidad, metatextualidad, paratextualidad, architextualidad, hipertextualidad, hipotextualidad e interdiscursividad. Esto ustedes lo estudiaron, si mal no recuerdo, con uno de los libros que trabajó un distinguido amigo, otro escritor chileno, Manuel Peña, o Fanuel Díaz, uno de los dos, no, Manuel Peña, que trabajó esta temática. Y ustedes la estudiaron en algún módulo, creo que en primero o en segundo ciclos. O en cualquier, de cualquier otro autor que haya trabajado en este sentido. Miren, esta es otra forma de trabajar investigativamente la literatura. O trabajar, como alguno creo que está trabajando, o alguno de ustedes, con la teoría bachtiniana. Esta teoría que recoge las voces que se dan en, es decir, la polifonía que se dan en una obra literaria. Hacer análisis sobre los diálogos, sobre las descripciones, sobre la inversión, sobre la parodia, la ironía, el chiste, y ante todo la estilización. En fin, etcétera, etcétera, de asuntos que pueden servir desde esta teoría. O trabajar con la semiótica literaria. En donde el significado, pues, de la obra, como un modo de comunicación entre el análisis que se puede hacer de los signos, de los símbolos, de los sujetos. Y dentro de un contexto, pues, sociohistórico muy puntual, llegar a determinar cuál es el sentido de la obra literaria. O también desde el punto de vista estético, de la recepción. Usted sabe que hoy en día hay muchos estudios en los que se dice que tiene mucho sentido y mucha validez lo que pueda decir cada lector sobre la obra, obra en estudio. Pues el receptor, es decir, el lector, tiene sus propios puntos de vista. Antes se pensaba que el único punto de vista válido era el del autor. Y uno tenía que saber extraer qué es lo que quiso decir el autor. Hoy no. Hoy cuenta mucho lo que usted puede extraer como lector. Puede hacer estudios de esta naturaleza. O también estudios de carácter pragmático, es decir, la relación que se da entre emisor, entre receptor y entre el contexto sociocultural que vive tanto el autor cuanto el lector. También puede trabajar con la teoría de la deconstrucción, es decir, debatir todas las teorías y corrientes literarias que hoy hay y que como método sirven para realizar investigaciones. Hay investigadores que hoy cuestionan muy duramente todas estas teorías literarias y lo hacen con razones muy bien fundamentadas. A eso le llamamos teoría de la deconstrucción. O también trabajar con las llamadas teorías psicoanalíticas, en donde usted se mete a lo profundo de un ser para indagar cuál es la conducta de ese individuo. ¿Por qué, por ejemplo, alguien tiene que... Por ejemplo, imagínense meterse a analizar la conducta de Hitler. Para que desde estas guerras terribles hayan muerto millones de individuos. ¿Qué pasó en la cabeza de ese sujeto, de ese señor, que luego cuando no resistió ya tanto horror, se mató? ¿Cómo uno puede indagar la conducta humana de los individuos, sobre todo cuando se ven motivados a hacer a veces cosas que uno cree que no se las podría hacer porque estamos llamados a hacer el bien? Desde el punto de vista cristiano, recuerden que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que uno puede o está llamado para hacer lo más excelso, lo más granado, lo más digno, lo más hermoso. Sin embargo, hay conductas humanas que han hecho horrores. El psicoanálisis puede analizar ese tipo de conductas. En infinidad, en miles, en miles de miles de obras literarias, se cuestiona, se estudia, se analiza la conducta de personajes que desde toda calaña han podido incidir ante el mundo negativa o positivamente. Puede también usted trabajar desde la teoría, bueno, en eso estaba, perdón, psicoanalítica, no, que no sé si alguno de ustedes haya hecho alguna propuesta en este sentido. Bueno, esto es lo que he querido recordarles porque ustedes ya tienen hecha su investigación, perdón, su proyecto y está en este momento ya, deben estar a todo trabajar. Insisto, su primera acción era la de hacer llegar el proyecto de investigación a su profesor tutor. Y si usted cree que no va a avanzar, porque a veces es un problema y yo lo entiendo, porque yo también lo vivo, cree que usted no va a avanzar a desarrollar su trabajo porque no tiene tiempo. Usted trabaja todo el día. La mayoría de ustedes son profesores y hoy los profesores ya trabajan las ocho horas. Antes no era así. Incluso hoy trabajan hasta más de las ocho horas. Luego, a veces, el varón, digo a veces porque todavía con su condición machista el varón no atiende la casa. En cambio las mujercitas, con qué cariño lo digo, mujercitas, son las que todavía están atendiendo la casa. Y si ellas no se dejan ayudar al varón, el trabajo es más duro. El trabajo de hogar, el trabajo de fuera del hogar y más los estudios y encima la tesis, este trabajo de investigación, claro, que les quita tiempo. Entonces, si usted ve que no va a poder hacerlo, no por ello deje de comunicarse con su tutor. Escríbale, dígale, póngase sus órdenes, dígale, este es mi proyecto, quizá no voy a avanzar a cumplir con el cronograma. Aquí yo resalto el cronograma con el que ustedes deben trabajar. El desarrollo del proyecto, pues desde junio hasta octubre del 2014, debe estar ya concluido. Este primer borrador, con la ayuda y con la dirección de su profesor tutor, tiene desde hoy exactamente cinco meses para desarrollar esas 50 o esas 60 páginas. Imagínese que usted trabaje 10 páginas por mes, tiene ya desarrollado su trabajo hasta octubre. Pues el sábado 25 y el domingo 26 de octubre, los profesores se desplazarán a los centros en donde ustedes se matricularon o a los centros más grandes para una asesoría presencial. Luego de que el tutor les ha encaminado a ustedes en estos cinco meses, a distancia, me refiero desde el correo, desde el EVA, desde el teléfono, desde internet. Pero es necesario que haya un encuentro presencial para darnos cuenta si usted hizo el trabajo. Yo estaré ahí al lado suyo, de tú a tú, durante un par de horas, el día 25 o 26, indagando a ver cómo hizo usted este trabajo, de qué manera, qué le hace falta. A pesar de haber hecho el seguimiento ese día, es para conversar ahí, de frente. No sé, hay cosas que alguien pagó el trabajo para que se lo haga. Y entonces uno ese día, con la conversación que se va a tener, ahí uno se da cuenta si usted hizo el trabajo, si le puso el ñeque, el cariño que debe ponerle. Y si no lo concluyó, igual presente es el día 25, incluso si no tenga nada, para que lo conozca su tutor y para que ahí aproveche y le pregunte cómo debe ya empezar a hacerlo, aunque sea un poco tarde, pero insisto, nunca es tarde cuando lo quiera emprender en algo. Solo que si usted hasta esa fecha no hizo nada, lo único que tiene que hacer al director del programa, es decir, a mi persona, si yo estoy hasta esa fecha, por supuesto, enviar una comunicación para que se le autorice la prórroga de seis meses más y pueda concluir su trabajo. Si con esos seis meses no concluyó, todavía tiene otra prórroga de seis meses más, solo que ahí creo que tiene que pagar 400 o 500 dólares, no recuerdo, para que le puedan autorizar continuar con su trabajo. Y esa es la última autorización. Si a esa o con esa tercera vez no concluyó, pues ya no puede justamente concluir su trabajo. Tendrá que denunciar otro trabajo y por una única vez para que pueda graduarse. Y si no, hoy nuestras leyes están muy exigentes y así debe ser, ya no podrá graduarse. Luego la revisión ya de la parte, por parte, perdón, la entrega de anillados es el 1 de diciembre del 2014. O sea, todavía tiene usted tiempo en el mes de noviembre para hacer los últimos retoques a su trabajo, de conformidad con lo que le haya dicho en la asesoría presencial su tutor, dispone entonces de un tiempo más. Ustedes tienen ahí a mano su... porque se les envió a su correo también el cronograma. Entonces la entrega ya de anillados, de tres anillados, es el 1 de diciembre del 2014. Es decir, hasta ahí su trabajo ya tiene que estar ya totalmente terminado para que lo envíe a Loja. Bueno, acá en Loja, pues, junto con la secretaria, hacemos ya la repartición al tribunal para que revise cada una de sus tesis. Son dos miembros del tribunal que revisan la tesis que previamente fue revisada por su director de tesis. Ellos encontrarán ahí otras observaciones. Por eso no sufran, eso es normal. La investigación es así. Uno se deja ayudar de quienes saben. Tomen siempre eso como una ayuda, no como una molestia. Hay gente que a veces se molesta porque le mandan a que rehaga el trabajo. Si al director se le escapó algo, no a los... en cambio a los miembros del tribunal. Ellos con una mirada fresca, reciente, porque están recién analizando su trabajo, pueda que encuentren alguna novedad. Y qué bien que la encuentren para que le digan al alumno, al maestrante, mire, a usted le hace falta esto. O mire su trabajo, a veces es una pena decirlo, pero adolece de cuestiones de faltas gramaticales, sintácticas, ortográficas. Vaya, por favor, a precisar el lenguaje. Para eso está el tribunal. Entonces, no se resienta, tómelo como algo bueno, porque alguien le está diciendo, mira, aquí hay algo que no está bien, mejoralo. Qué bien, porque lo que hay que hacer es entregar un trabajo perfecto, tal, me estoy acordando este momento, tal como el programa de Teleamazonas, yo me llamo. Miren cómo va evolucionando ahí, cómo van evolucionando estos artistas. Yo he podido ver de vez en cuando un poquito en la noche para, incluso luego del cansancio, las largas horas del día y luego en la noche, para poder continuar con un par de horas de lectura. Digo, qué bien un momentito ver este programa. Y miren cómo uno saca provecho de eso. Cómo estos artistas van puliéndose hasta parecerse al máximo a la persona que representan, a la que imitan. Así es acá en nuestro caso. Alguien nos ayuda. Así que como yo me llamo, son unos expertos en ese tribunal que está ahí. Ustedes saben, un varón, un extranjero, muy buena persona, muy buen conocedor. Este señor, Roberto creo que es, me ayudan, Roberto Plaza o Alberto. Bueno, y dos damas ahí. ¿Cómo ayudan a que se perfeccionan estos artistas? ¿Por qué? Porque el consejo es oportuno. De todo porque estos artistas, ¿cómo le ponen ese calor humano? Esa entrega, esa misión, esa visión, esa pasión para perfeccionarse. Eso es lo que tienen ustedes que hacer, queridos amigos y amigas. Por lo tanto, la revisión por parte del tribunal es en el mes de diciembre. Nuestros miembros del tribunal, nuestros profesores internos y externos de nuestra universidad, disponen normalmente de tres semanas para hacer una revisión prolija y emitir el informe correspondiente para que lo tenga en su mano, en sus manos y pueda luego hacer las revisiones. La entrega de informes de revisión a los maestrantes se la hace el 12 de enero del 2015. Una vez usted reciba esos informes, tiene que pulir su trabajo, volverlo a revisar, puntualizar algunas cosas, añadir, quitar quizá algo que le estén sugeriendo ahí. Hágalo, por favor, con cariño, tal como lo hacen los de Yo me llamo. Usted hoy se llama lo que haya propuesto en su trabajo de investigación. Y el envío, pues ya de este trabajo revisado, corregido por ustedes, es el 22 de enero del 2015. Si tiene ocho días y un poquito más para revisar bien ese trabajo y poderlo de nuevo, enviar a loja. Y la revisión y la calificación ya final por parte del tribunal se la hace el 9 de febrero del 2015. Hasta ahí, entonces, usted ha concluido al menos su trabajo y debe prepararse para defender, para disertar su trabajo acá en Loja, en la sede central. Usted la va a venir a conocer, si es que no conoce nuestra sede, nuestra universidad, acá en Loja, que era en San Cayetano Alto. Esta disertación, a unos les tocará el 25, a otros el 26 de febrero. Se les comunicará oportunamente el día, bien el 25, bien el 26, la hora, es una hora de disertación. Bueno, son solo 30 minutos. 20 minutos son para que usted se defienda de las preguntas del tribunal y los últimos 10 o 15 minutos para que pueda firmar el acta respectivo, así es que pues logra aprobar este trabajo como es nuestro deseo. Penosamente a veces no se, no se, no aprueban el trabajo, lamentablemente, porque no se puede permitir si un trabajo no está bien disertado. Bueno, pero usted dispone de un medio año más para que vuelva a prepararse y pueda graduarse, pues cuando usted ya esté listo, cuando esté debidamente preparado. Pero aspiramos que el 100% puedan graduarse y defender, primero que puedan defender bien su trabajo el día 25 o el día 26 y el día 27 es un día de fiesta para ustedes porque ahí se lleva a cabo la incorporación. Es un programa muy bonito aquí en el centro de convenciones de nuestra universidad. Ahí es el momento de esta ceremonia, le entregan ya su título de magíster en literatura infantil y juvenil. Ahí sí unas cuantas lágrimas se le irán, son lágrimas de hombre, lágrimas de mujer, porque la emoción le embargará frente a todo un reto que durante dos años y medio o casi tres años pudo llevar a cabo ese anhelo que usted se planteó y de buena manera. Usted estará de parabienes, el país estará de parabienes, porque lo que uno sabe, el esfuerzo que uno emprende, recuerde que siempre, siempre, siempre es para bien de los demás, para bien del prójimo. Uno vive para ellos, el prójimo vive para uno y así hacemos patria, así todos contribuimos al desarrollo de esta sociedad. Imagínense este momento para estar frente a ustedes. Tenemos en cada centro universitario personal que está pendiente de nosotros, técnicos que están ahí para llevar a cabo este trabajo. Y cuántos más, su familia también pendiente. En fin, miren, es la sociedad, es el prójimo a través de los cuales uno puede vivir y por los cuales uno tiene que dar gracias infinitas. Bueno, y yo justamente acabo aquí con esto de darles gracias a ustedes. Primero de felicitarlos porque están emprendiendo una tarea tan hermosa, tan noble, tan linda. Y luego, porque sé que al emprender esta tarea, ustedes, estoy segurísimo, la van a concluir. Con una que otra novedad, con los tropiezos que a veces surgen, pero llenos de ese buen talante humano para emprender un trabajo que, entiéndanlo, compréndanlo, siempre da gusto. Ahí en la pantalla, miren, el gusto de esos cuatro individuos, de esos cuatro o de esos tres escritores que están ahí. Lenor Bravo, escritor ecuatoriana y que es autora de uno de los libros que hoy ustedes en cuarto están estudiando. David Almon, un famoso escritor premiado con el Premio de Literatura Anderson. Mi persona y Francisco Legado Santos, cuando tuvimos la oportunidad de estar en un Congreso Mundial de Literatura Infantil y Juvenil en Santiago de Compostela, en España, en el año de 2010. Bien, ahí la alegría. Así deben estar ustedes de alegres por un trabajo cumplido. Bien, dicho esto, pasamos a las preguntas, a las inquietudes que tengan desde cualesquiera de los centros del país o desde su casa, si ustedes están en ella cómodamente escuchando esta modestísima videoconferencia. Entonces queda abierta la posibilidad de que pregunten. Estamos escuchando, ¿no? Sí, adelante, estamos escuchando. Me quedó la inquietud a mí cuando... Cuando usted habló de una escritura libre, temí que eso pudiera... O sea, no sé exactamente cómo debería entenderse, porque siempre cualquier desarrollo de opinión, de argumentación, tiene que tener una estructura mínima de introducción, desarrollo y confusión, obviamente. Qué bien, muchas gracias por esa pregunta. Yo mismo cuando la lancé, cuando la dije, enseguida pensé, digo, ¿y ahora cómo se entenderá esto? Sobre todo por la palabra libre, libertad, ¿no? Hay que entenderla partiendo de lo que usted justamente señala, ¿no? De los parámetros establecidos por usted misma, por usted mismo, por cada maestrante, ¿no? ¿Qué es lo que planteó en su proyecto? Uno tiene que, por supuesto, aunque cuando se trabaja con esta investigación cualitativa, hay mucha más flexibilidad, y a eso justo me refiero, ¿no? Esa libertad para que usted pueda hacer los planteamientos respectivos, porque este trabajo, sobre todo, obedece a lo que usted pueda dar como persona, a lo que usted tenga dentro de sí, y puede usted escribirlo con la mayor libertad, entiéndase libertad, con los ajustes necesarios que todo trabajo tiene en cuanto a a una estructura, ¿no? Por decir, pues, si usted escogió trabajar desde la fenomenología, pues, se entiende que la libertad estará desde ese orden. O si usted quiso o quiere trabajar con lo que hace un momento hablábamos, por ejemplo, con la teoría de la deconstrucción, o con la teoría semiótica o estética de la resección, dependiendo de, sobre todo aquí, entre huevo mucho el marco teórico, o sea, ¿con qué marco teórico usted está apoyando sus ideas? ¿Con qué marco teórico usted está indagando la obra literaria? Entonces, cuando hablo de libertad, me refiero en ese sentido. Usted no puede verse frenada en cuanto a decir que no puede verter un criterio porque solo es criterio suyo. No. No. Este, uno, hay que arriesgarse. A veces uno no quiere decir lo que uno siente porque tiene temor, porque quizás su idea no sea la más válida en virtud de que el investigador, el teórico, tiene ideas de fondo y a veces uno cree que no las puede tener. Uno sí las tiene, hay que arriesgarse a decirlas. A eso me refiero cuando hablo de libertad. Y no importa si quizá su tutor, porque es él el que más está revisando el trabajo y el que le va a decir mira, esto no está bien o esto le falta tal cosa, ¿no? En ese orden de libertad nos movemos, tanto usted cuanto el director del trabajo, ¿no? Yo me, a mí me satisface mucho cuando veo que, cuando un trabajo lo veo tan, pero tan perfecto con ideas brillantes, incluso con palabras quizá un tanto desconocidas, digo, aquí hay algo malo está aquí, algo está pasando de mal. Y resulta que eso que intuí luego ha sido así, es decir, yo estaba penosamente en lo que había pensado, digo, este trabajo es copiado, meto el párrafo a internet y en verdad es trabajo copiado. Ya sospechado porque lo veo tan perfecto, entonces mire, eso es muy penoso, ahí que hubo una mala libertad para escoger copiar, usted no tiene libertad para eso, para copiar, ahí sí que no tiene libertad, o sí la tiene para copiar, pero hay que saber copiar, hay que saber citar, pero cuando veo un trabajo que como que por ahí hay unas faltitas, no tanto ortográficas, sino más bien de estructura sintáctica, digo, ah caramba, esto sí es de quien está escribiendo, ahí veo su esfuerzo, porque crear ideas no es tan fácil, me pasa a mí que prácticamente casi escribo todos los días, aunque sea una media hora, por ejemplo, yo estuve toda la mañana escribiendo antes de venir para acá donde ustedes, y uno a pesar de eso tiene sus tropiez, porque el manejo de la lengua, sobre todo cuando quiere escribir con claridad y de forma estética no es tan fácil, entonces a eso me refiero con libertad. ¿Alguna otra pregunta por favor desde Ibarra, desde Guayaquil, desde Quito, desde Cuenca? Yo lo estoy observando aquí. Un saludo, a ver, sí, adelante. Un saludo cordial desde Cuenca, doctor, y con mucha gratitud por la motivación que ha implicado realmente este encuentro con usted. Mi inquietud es hasta qué punto los trabajos anteriores de literatura infantil las que se han elaborado se convierten en la parte formal una guía desde la cual podemos partir porque quizá vienen las ideas pero cómo las iríamos organizando o estructurando. Básicamente me refiero ya a los aspectos formales. Bien. Gracias. Partiendo de esta misma libertad de la que hablábamos hace un momento y con la ayuda del tutor usted puede ir ya formalizando su trabajo. ¿Cuál es la guía esencial de arranque de punto de partida? Es el proyecto de investigación que ustedes ya tienen listo. No importa que se tenga sus valencias de hecho las tienen porque Francisco Delgado Santos es un profesor muy exigente pero también es flexible. Debe ser así para que ustedes puedan estar donde están porque quizá si se hubiese aplicado todo el rigor del mundo muchos no estarían en este momento con su proyecto listo. Entonces son proyectos modestos que ustedes se han planteado que tienen sus riquezas su valor porque es producto de ustedes pero que también tienen sus debilidades pero no importa tal como ustedes lo tienen así deben empezar por eso les decía que deben enviarlo a su tutor porque él sí les va a dar su criterio les va a decir mire está muy bien adelante o le va a decir mire quizá estos objetivos que usted se planteó son demasiado elevados o quizá el tema mismo eso se le escapó a nuestro amigo Francisco Delgado porque son cerca de 100 proyectos que revisó y el tiempo es tan corto entonces se le escapó algo yo quedé muy preocupado el otro día es justamente en Cuenca espero que no sea con el grupo de ustedes creo que era con el grupo anterior y ahí sí ya recordé que era con el grupo anterior uno de los maestrantes estaba haciendo un trabajo con un autor creo que era de lengua inglesa y ahí no hay cómo eso no hay cómo o sea uno tiene que ser en la lengua que conoce ¿cuál es la lengua que uno conoce? pues la nuestra la materna si a veces ni nuestra lengua materna conocemos peor una lengua extranjera claro ese trabajo estaba traducido al español pero no se puede en una maestría peor en un doctorado en ninguna parte del mundo que yo sepa y yo sí tengo perdón hablo con toda modestia experiencia en varias universidades del exterior en las que no se permite que se haga un trabajo por ejemplo yo no puedo ponerme a analizar los cuentos de de literatura infantil de estos famosos Anderson y Christian porque la lengua de ellos no es la española es otra lengua yo tendría que saber esa lengua y estudiarlos en ese original entonces así a veces bueno esto pasa y lo digo aquí con todo respeto para algún maestrante un poco despistado y también el tutor que no se dio cuenta porque ahí inmediatamente no se puede otro despiste por decir bueno no despiste sino aquellos que se proponen proyectos demasiado extensos no puedo yo decir voy a analizar la obra literaria desde la narratología de de Leonor Bravo la escritora Leonor Bravo creo que tiene como unos 30 libros como puedo yo ni siquiera para doctorado bueno si podría hacerlo pero imagínese los años de años que estaría en desarrollar un proyecto de esta naturaleza entonces el tutor le va a ir precisando algunos asuntos que quizá son muy extensos o también bueno hoy en este ciclo si ya estamos un poco aliviados porque la mayoría de ustedes se están concentrando en un trabajo eminentemente literario porque su maestría es en literatura infantil y juvenil y tiene que ser con obras que apunten o que sean de tratamiento justamente infantil o juvenil no puede por ejemplo usted analizar a ver este momento si me acuerdo algún libro sobre que no tenga nada que ver con la niñez o con la juventud a no ser que usted haga una propuesta y decir que este libro para adultos si es factible que lo lea la niñez que lo lea la juventud y ahí usted lo demuestra eso sí pero hacer un análisis porque si de cualquier obra literaria no entonces bajo esos parámetros usted tiene que ser plenamente consciente de lo que va a hacer cómo empieza a desarrollar el trabajo normalmente como ya tiene usted ahí la metodología ya tiene usted ahí los recursos listos pues en su proyecto de investigación normalmente lo que uno hay que empezar es por supuesto lo primero de lo primero haber leído la obra motivo de análisis no la obra sola sino las obras que tienen que ver con esa autora porque eso le va a dar una riqueza mayor a la obra del análisis entonces leer eso sí hay que darse el tiempo para leer si es posible la mayoría de las obras de esa autora o de ese autor eso es lo primero que hay que hacer luego hay que leer algo más que se parezca a esa temática que usted está analizando luego que ustedes entienden que ya lo leyeron o tienen que estar leyendo porque hay muchas cosas al respecto es la cuestión teórica es decir el marco teórico y aquí sí una aclaración y bien la pregunta que me hizo las que me han hecho qué bien qué buenas preguntas esto permite aclarar algunas cosas usted si gusta realiza su marco teórico qué marco teórico escogió tiene que centrarse exclusivamente en ese marco teórico el marco teórico no puede pasar de 15 máximo de 20 páginas máximo 10 páginas son más que suficientes es decir ahí usted tendrá que demostrar que tiene dominio que conoce esa teoría no tiene que copiarla por favor tiene que interpretarla tiene que interpretarla es decir qué piensa de lo que está ahí tiene que decir estas ideas esta concepción me sirve para analizar por ejemplo la conducta del personaje tal de la obra motivo de análisis si usted quiere hace aparte ese marco teórico pero si lo hizo aparte no sirve para que usted lo ponga ahí en el trabajo como marco teórico que lo hizo y se olvidó de él como aquellos irresponsables que cuando hacen un hijo se olvidan nunca más lo vuelven a ver se olvidan del hijo acá no se olvide de ese hijo de ese capítulo ese capítulo le sirve para hacer el análisis de la obra porque sorprende a veces que hacen ustedes un análisis cuando digo ustedes no me refiero a usted en sí al grupo que me está escuchando si no hablo en términos generales si hace un análisis tan propio de uno está bien es lo que hay que hacer pero sin el apoyo del marco teórico entonces la pregunta es para qué entonces puso el marco teórico el marco teórico no es un añadido para que se infle para que aumente el trabajo de fin de titulación no es para que pueda hacer el análisis la interpretación de la obra motivo de estudio y bueno y depende cuando usted me preguntaba depende como cuáles son los capítulos que usted puso ahí en el en el proyecto y esos capítulos se los hace en orden cronológico por ejemplo usted puso en primer lugar muchos hacen esto que me parece bien aunque ahí tampoco por favor no pueden ser más es demasiado 10 páginas ponen las referencias biográficas del autor motivo de estudio a veces lo entrevistan me parece bien la entrevista tiene que estar de acuerdo al al análisis que va a hacer de la obra para que le indague al autor de la obra por qué la obra en fin lo que usted quiera o haya pensado hacer si hay un capítulo de la vida y obra del autor no debe ser tampoco 5 quizá 10 páginas como máximo lo esencial lo fundamental empieza por ahí para que usted sepa esté motivado sepa qué es lo que está haciendo quién es el autor y luego digo el marco teórico y si no directamente usted tiene en tarjetitas aparte subrayado las ideas esenciales yo por ejemplo trabajo solo así mis artículos periodísticos en fin investigativos los trabajos de esa manera tengo bueno tengo cantidad y otra bueno en mi casa perdonen otra falta de modestia tengo unos 10 mil libros en mi biblioteca entonces paso en eso yo no trabajo casi con cuestiones de internet muy rara vez tengo ahí los libros del año bueno tengo por el lado siempre estar viajando y conseguirlo lo mejor o pedirlo entonces tengo ahí las cosas me falta tiempo para leer pero ahí las tengo a mano subrayadas una y otra tengo miles de libros ahí subrayados listos para trabajar digo aquí a ver me puede servir fulano de tal voy a ver a ver claro paso el tiempo buscando el libro digo por Dios en donde lo dejé creo que lo presté a un maestrante y no me lo devolvió no no es una es una broma pero a veces lo presto y no lo encuentro bueno y así ahí tengo el material y sobre eso voy trabajando entonces ustedes también tienen que tener su método propio adecuado para saber cómo trabaja entonces en ese sentido usted vea o quiere empezar por otro capítulo usted vea es la libertad que se tiene en este tipo de trabajos por donde debe empezar por donde usted se sienta mejor por donde más conocimiento tenga tiene que que hacer el trabajo no sé si respondí a su inquietud alguien más por favor alguien más todavía tenemos unos 20 minutos si ustedes desean desean participar una pregunta por favor sobre el método usted ha nombrado algunos fenomenológico hermenéutico estructuralismo etcétera mi pregunta va a lo siguiente en estos tiempos así como se concibe el uso de diversos géneros en una misma obra así mismo en el análisis se está acostumbrando a la aplicación de diversos métodos diversos en diversas corrientes el mismo Valducro por ejemplo pasa de la de la semiótica a la pragmática dentro de una misma obra me pregunto yo si nosotros también podríamos movernos por ejemplo como yo quisiera en mi caso del estructuralismo a la semiótica muchas gracias otra magnífica pregunta y que yo no aclaré hace un momento que buena pregunta porque eso le permite no solo a usted sino a todos los maestrantes tener claro esto claro porque a veces uno dice y ahora me puedo mover puedo saltar de un lugar a otro si y no si sobre todo porque es verdad lo que usted señala uno puede hoy sobre todo hoy en día moverse con mayor razón en este mundo de la globalidad en la que estamos uno puede aprovechar las diferentes corrientes solo que hay que saber no puede uno estar picando en un lado y en otro porque se me ocurre o porque quiero salir al paso de esto que no sé cómo interpretarlo hay que hay que dominar en este caso si usted quiere utilizar la fenomenología la hermenéutica la dialéctica el funcionalismo el estructuralismo en fin hágalo y que bien porque eso esta es una poción ecléctica donde usted se sirve de todo lo que pueda pero pero por favor hay que saber hacerlo es decir tiene que usted tener pleno conocimiento de eso entonces sí y no cuando usted tiene bien claro en su mente que el único instrumento para trabajar y analizar esa obra es sólo ese campo por ejemplo el psicoanálisis por decirse le ocurre analizar la conducta del personaje este famoso de crimen y castigo yo creo que el que mejor se presta ahí es el psicoanálisis o si usted quiere hacer pues un estudio en ese sentido ahí no puede digo yo no sé modestamente digo quizá no podría meterse con todos estos corrientes y métodos en fin no podría y si lo podría hacer no sé saldría ahí una especie de champús ahí de entreveros sólo que esa sea también la intención es decir yo quiero aportar desde todos estos frentes y que también si ese es el objetivo que uno se ha planteado entonces sí como digo depende de cómo usted haya hecho el planteamiento pero si lo hizo desde un solo enfoque y ve que luego por lo que va leyendo o por lo que yo le digo este momento por lo que le diga su tutor o tutora puede hacerlo claro que mejor porque se da cuenta que ahí va a haber una riqueza y puede insisto que sí puede hacerlo ¿alguna otra pregunta? los estoy viendo desde acá cada uno de ustedes los veo muy concentrados muy preocupados y muy simpáticas sobre todo me parece buenas tardes se ha hablado mucho de investigación cualitativa y cuantitativa sobre todo en la investigación cualitativa quedaron las cosas claras pero algo que me quedó un poco confuso es acerca de un correo que había recibido yo hace creo que tres semanas donde nos mandan algunas pautas acerca de cómo hacer el proyecto y nos daban una estructura y ahí yo encuentro análisis de datos y no sé si eso es es lógico en la investigación cualitativa pues lo que nos ha visto ahora es que no es tan lógico obtener datos para ser analizados que bueno que bien vea que gusto que me da ver cómo plantean ustedes inquietudes que a uno se le escapan quizá usted esté haciendo referencia al cronograma del desarrollo de la tesis ahí justamente se habla de esta situación y claro esto puede causar un poco de confusión lo que pasa es que está puesto esto por si acaso uno alguno de ustedes porque tampoco podemos impedirle no no podemos eso también que quede claro alguien que quiera hacer una investigación mixta es decir cuantitativa y cualitativa o que quiera hacer una investigación eminentemente cuantitativa entonces en la que necesita de datos en la que necesita de una investigación de campo por ejemplo ah y eso me olvidaba hace un momento que iba a explicar les ve que bien que me hizo acuerdo a propuesto de la pregunta ustedes tienen que hacer un análisis evidentemente literario porque la maestría es en literatura pero resulta que desde la primera segunda tercera y cuarta cohortes porque ustedes son de la quinta es decir ya cinco grupos miren que están trabajando ya su su tesis muchos muchísimos de ustedes muchos me refiero de ustedes de los maestrantes anteriores hicieron planteamientos cuantitativos porque y ahí lo reconozco quizá nosotros cometimos ahí un error leve o muy grande creo ustedes mismos creo que recibieron seminario de grado uno y dos con unos libros anteriores esos libros no es que estén mal lo que pasa es que el planteamiento era solo cuantitativo entonces ustedes se enfrascaron en eso y nuestros maestrantes anteriores así trabajaron entonces ¿qué hacían? por ejemplo el análisis de una obra decían y la vamos a someter al estudio de 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 los de un de un cuarto grado de bachillerato entonces si decían eso esta este trabajo pasaba a ser mixto o pasaba a ser solamente cuantitativo porque imagínense yo lo aplico a 30 estudiantes y hago sobre todo un estudio comparativo ¿qué piensan 30 estudiantes de un establecimiento particular y qué piensan 50 estudiantes de un establecimiento fiscal en torno a a a el el principito pongo solo un ejemplo ¿no? esta esta obra el principito entonces imagínense ahí tenía que hacer este tipo de de situaciones numéricas ¿no? incluso estadísticas pero eso no eso está totalmente eliminado aunque digo si alguien quiere trabajar en ese sentido no sé yo no conozco los 90 y pico de proyectos si alguien hizo ese planteamiento y quiere hacerlo porque su experiencia si le capacita para eso porque ustedes creo que el 98% son maestros entonces ustedes tienen a veces una ¿cómo diría yo? un amor exagerado por por hacer demostraciones ante el aula pero acá no la maestría no es en pedagogía suficiente con el análisis literario luego si usted quiere lo plantea ya con sus alumnos pero eso ya extra acá no porque se le va a ir más tiempo son trabajos mucho más complejos no quiero decir que el de acá entonces sea sumamente fácil no más bien puede ser muy complejo este que les propongo que está propuesto porque es su realidad interior y uno tiene que sacar ideas del fondo de su realidad interior y si a veces uno no tiene experiencia frente a eso es un poquito medio complejo por eso las lecturas que tienen que hacer le van a salvar de esta situación para que las interpretaciones no sean muy pobres bien no sé si respondí a la pregunta alguien más por favor alguien más todavía disponemos de unos 5 o máximo de 10 minutitos por favor aproveche si no las preguntas háganlas a su tutor puede también plantearlas a mí pero recuerde que si los 90 me escriben no tendré el tiempo suficiente para escribirles por eso planteen las inquietudes a su tutor o tutora y eso sí por favor eso sí avísenme si algún tutor no les responde dentro máximo máximo no puede un tutor un director de su trabajo pasar de 3 días no puede si dentro de los 3 días no hay respuesta escríbanme por favor porque yo tengo que enseguida porque soy el responsable directo de esto llamarle la atención y a veces si he quedado resultado cuando bueno a veces por alguna situación algún tutor se descuidó no puede descuidarse de su trabajo porque ellos ganan por este trabajo y no solo por eso sino porque es un deber nuestro en una propuesta de esta naturaleza que estemos siempre pendientes para que ustedes comprean bien hasta el final este trabajo ¿alguna pregunta más? si no la hay entonces mi agradecimiento estoy viéndolos aquí en Quito a los de Quito de Cuenca de Guayaquil de Ibarra no veo a más no sé si habrá en algún otro centro en todo caso mi agradecimiento me no sé por qué o si más bien sé me voy un poco más tranquilo porque estaba preocupado no digo ¿qué será de ustedes? ¿dónde estarán? ¿qué estarán haciendo? si estarán preocupados pero me voy satisfecho porque veo o será que hoy hoy los veo antes en los en este tipo de videoconferencias uno no los veía usted decía uno pero pero nosotros no podíamos verlos hoy los veo a todos como se mueven veo su carita que que veo que ya ves no me sé equivocar en eso veo que están preocupados una buena preocupación veo que los veo alegres en este sentido de que quieren hacer un buen trabajo que Dios les ilumine que nos ilumine a todos y no olviden que a Dios rogando y con el mazo dando es decir nuestro esfuerzo nuestro esfuerzo que eso implica sacrificio les permitirá a ustedes y a todos nosotros llegar a un buen final muchísimas gracias y estamos siempre a las órdenes gracias 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 Gracias.